Anunciamos esta información a nivel nacional, la Fiscalía ha llegado a determinar que a nivel nacional han atendido 85 casos de feminicidios y más de 18 mil denuncias por violencia familiar. Según datos de la Fiscalía General de Estado, cuando se recuerda el Día de la Mujer Boliviana, en los primeros nueve meses del año se reportaron 85 muertes de mujeres en manos de feminicidas, siendo Cochabamba el departamento con mayor número de casos, que suman a 22, seguido de Santa Cruz y La Paz, cada uno con 17 muertes. En Oruro se registraron nueve casos, Tarija siete, Chuquisaca y Potosí, cinco casos cada uno. En Beni dos y en Pando se registró un solo caso. Además, hasta septiembre la Fiscalía atendió 18 mil 576 hechos de violencia familiar o doméstica, de los cuales Santa Cruz, La Paz, Cochabamba lideran los mayores porcentajes. También en relación a este tema, concejales del MAS piden a la alcaldesa de la ciudad del Alto aplicar políticas de prevención contra la violencia, ya que se registraron 10 casos en este sector. Nueve de cada diez mujeres son víctimas de violencia psicológica en La Paz y El Alto y ocho de cada diez son víctimas de violencia física y en el tema sexual, que antes no se denunciaba, pero ahora con lo que es la misma ley, la 348, leyes municipales, tenemos de cada diez, seis mujeres son víctimas del tema sexual. Los índices de feminicidios que se tienen hasta la fecha en la ciudad de El Alto preocupan a las autoridades del Consejo Municipal, quienes piden al municipio aplicar las políticas de prevención, toda vez que para tal efecto se tendrían recursos económicos. Son números alarmantes, vemos que no hay priorización en el tema de programas de socialización, sabemos que el tema de violencia es un trabajo compartido, es un trabajo de todos, de hombres y mujeres y de toda la población. Se ha designado cuatro millones, de estos cuatro millones a los diez meses de esta gestión 2018, simplemente dos millones se estarían ejecutando, a pesar de que tenemos índices altos, tenemos denuncias. Mujeres que han muerto o mujeres que han fallecido a través de violencias físicas, entonces en ese aspecto creemos que es importante trabajar e impulsar acciones preventivas. En ese aspecto también en el municipio del Consejo Municipal hemos emitido la ley municipal 488, que data del mayo de esta gestión 2018, que establece que debemos prevenir este tipo de violencias, ¿a través de qué? A través de acciones que debe realizar el Ejecutivo. Del total de 4.660 casos atendidos hasta el mes pasado por la Dirección de Género y Gestión del Municipio, 10 serían casos de feminicidio, de ellos 145 por maltrato físico y 462 por maltrato psicológico.